Lo primero que tengo que decir es que nos congratulamos de que cada vez más gente, en este caso tres presidentes de comunidades autónomas, se sumen a luchar por este reto de lucha contra la despoblación, pero sobre todo de la causa que la produce, que es luchar contra los desequilibrios territoriales. Es un problema tan complejo que todas las manos son pocas. Lo que también pedimos es que eso no solo se predique de cara al gobierno central, sino que lo apliquen, en el caso de Aragón en concreto, en su propia comunidad. Aragón es la comunidad española más desequilibrada internamente y el gobierno de Aragón puede hacer bastante más lo que está haciendo. Puede hacer, por ejemplo, un proceso de desconcentración de la administración y de las empresas públicas que no lo ha hecho pese a que se le lleva pidiendo años. Y lo debe hacer porque tanto derecho tiene un turulense a que la administración contribuya a su desarrollo como un zaragozano o como un oscense. La administración ha de cubrir todo el territorio. Entonces pedimos que se empiece dando ejemplo en lo que se tienen competencias, aparte de pedir las otras. Respecto a los fondos europeos, efectivamente, nos congratulamos. Hay que advertir que lo único que ha sucedido es que Europa ha dicho que si el Estado español da ayudas no las considerará ayudas de Estado. No ha dicho nada más. Ojalá que las consigamos. Nosotros, planteando precisamente en ese ámbito, con motivo de los presupuestos del 2021, ya habíamos conseguido arrancar un compromiso del gobierno de España de otorgar esas ayudas, compromiso frente al que se levantaron voces desde el gobierno autónomo y de otros sitios, esperemos que aquel levantamiento de voces no suponga complicarlo ahora. Hemos de, entre todos, luchar por conseguir esas ayudas y que se apliquen. Pero que se apliquen de verdad porque hemos estado años y que teníamos derecho a unas ayudas de transporte que nadie se preocupó de desarrollarlas, de implementarlas, de ver lo que se hacía para cobrarlas. Cuando comunidades como, por ejemplo, Canarias o Baleares las han estado disfrutando y con cuantías importantísimas. O sea, Canarias recibe más de 580 millones de euros cada año por ayudas al transporte. Y aquí existían y nadie se preocupó de hacerlas. Que no nos pase nada como esto, que consigamos recuperar esa voluntad que arrancamos al Ministerio de contribuir con las ayudas de funcionamiento y que echemos una mano entre todos. Si el gobierno de Aragón dedicarse la mitad de esfuerzo a luchar, a colaborar con nosotros, en vez de atacarnos o en vez de combatirnos conseguiríamos muchísimas más cosas para Aragón. Y es lamentable que no sea eso así, sino que tengamos que estar reivindicando conjuntamente cada uno por nuestro lado. Hemos de ir en el mismo camino y hemos de conseguir, porque en última instancia tantos unos como otros estamos aquí para servir a los ciudadanos y para darles aquello que necesitan. Y la provincia necesita apoyo de todas las partes y no rivalidades.